Fórum, el valor del conocimiento. Bienvenidos a Fórum Consultor. En esta sesión hablaremos acerca de la circularización o confirmación de abogados. Esta la va a permitir al auditor o revisor fiscal obtener de una fuente externa la información necesaria para garantizar la razonabilidad de la cuenta 26 referente a las provisiones y pasivos estimados de litigios o demandas. ¿Qué debe contener esta circularización? Es sencillo, debe contener el buro legal o el asesor legal a la cual va dirigida la circularización, debe de incluir el nombre de la fila. Si quieres conocer más sobre este tema, visita www.forum.com.co Bueno Primitivo, empieza prendiendo tu computador e ingresando a tu buscador preferido. Listo, ya me metí a Google, ¿ahora qué? ¿Te acuerdas de esas normas, oficios, leyes, decretos y artículos que llevas buscando mucho tiempo entre muchos papeles? Claro, no es que así me gasto la mitad del día y nunca encuentro el que estaba buscando. Te vamos a ayudar. Escribe en la barra de búsqueda el número de la norma, ley, decreto, oficio o artículo, o el tema que estás buscando, seguido de la palabra Fórum. Fórum, Fórum Primitivo, no Forbum, Fórum. ¿Y así de fácil encuentro todo? ¿Y listo para descargar? Sí Primitivo, solo a un clic encuentras todo lo que necesitas cuando lo necesitas con Fórum. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!